Imposible, imposible. ¿Por qué eres así, hijita? ¿Por qué eres tan pesimista? No soy pesimista, soy... Francesca ha tenido la amabilidad de darme dos entradas dobles para que puedan asistir. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué buena idea! ¡Me encanta! ¡Gracias! Sí, bueno, lamento que solamente pueden ir cuatro, pero ustedes lo van a... Me da miedo lo que pueda ocurrir contigo. ¿Pero miedo a qué? Es una investigación seria, importante. ¡Chavo yo! Además, Coqui, ¿no te parece que podría ayudar a visibilizar el empoderamiento femenino? ¡Qué olor! Niña, me siento muy orgullosa de ti, Miego. Gracias, papá. Bueno, y gracias, Francesca. Esto es un trabajo en equipo, porque yo sola no lo habría conseguido. ¿Bueno? ¿Quieres que nos hagamos pasar por ellos? ¡Claro! ¿Qué te parece? Imposible, imposible. ¿Por qué eres así, hijita? ¿Por qué eres tan pesimista? Sí, ya está.